Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandra Dipp y voy a hacer la lectura de estos próximos 13 días que comienzan hoy, lunes 17 de septiembre del 2018. Hoy comienza una nueva secuencia de 13 días de aprendizaje que se llama Trescena o Onda Encantada y es la Trescena del Viento. El viento, una energía que tiene que ver con la comunicación, pero que es la misma energía de Argentina. Argentina de nacimiento es viento 2. O sea, Argentina, la energía de Argentina en el propósito de aprendizaje de estos 13 días, cómo va a seguir Argentina durante estos 13 días. En este caso, yo la lectura que hago tiene que ver con el país. O sea, esto se puede aplicar a la lectura de alguien personal, de cómo están las energías para aprovecharlo uno mismo. Pero bueno, estos estos videos en especial son para ver cómo sigue la situación del país con las energías que tenemos dispuestas según el calendario maya. No es tarot, no es tirada de cartas. Es la lectura de la carta maya astral, del Sol King, de las energías diarias y cómo utilizarlas a favor sin desgastarse demasiado con las energías. Es cómo tenemos las energías del cosmos dispuestas para ser utilizadas. Bueno, estos 13 días comienzan con la Trescena del Viento en el día de hoy, lunes 17 del 9, y va a estar durando hasta el 29 de septiembre. La energía del viento hoy es día portal, quiere decir que la energía está multiplicada por 13 y esto se va a hacer extensible, como es lo que marca el propósito, a los 13 días. O sea, una onda encantada que su propósito está muy potenciado. Argentina en su potencia, o sea, todos con el propósito de Argentina. Argentina en la agenda cotidiana de todos. Estamos pasando una etapa bastante importante en el Sol King, en este calendario que nos da las energías diarias de los calendarios mayas. El Sol King es el que se usaba para la siembra, para la cosecha y para ver cómo teníamos las energías dispuestas para aprovecharlas mejor y sacar su mejor partido, ¿no? Entramos a partir de la Trescena pasada, que fue la de la Luna, la que terminó ayer, que es donde hablé en el video anterior. Entramos en el castillo verde. El Sol King se divide en cinco castillos. El rojo, el amarillo, perdón, el rojo, el blanco, el amarillo, el azul y el verde. El verde es un castillo que es lo extraordinario, porque las energías del calendario maya, y yo siempre les muestro con estas cartitas, son siempre en colores blanco, azul, amarillo y rojo. O sea, no hay energía verde. Las energías del calendario maya siempre son roja, blanca, azul y amarilla. En ese orden y en esa secuencia. Por lo consiguiente, el azul es un color extraordinario. Quiere decir que no son de los colores ordinarios que se usan en el Sol King. Entonces, con esto queremos decir que entramos en un castillo de energías extraordinarias. Quiere decir que dentro de este castillo que comenzó con la onda encantada de la luna el 4 de septiembre, está compuesto por la onda encantada de la luna, por la onda encantada del viento, por la onda encantada del águila y por la onda encantada de la estrella. O sea, tiene una trecena roja, una trecena blanca, una trecena azul y una trecena amarilla. Entonces, dentro de ese castillo verde extraordinario hay una secuencia de 13 días de cada color. O sea, tiene los colores ordinarios. Entonces, se podría decir que dentro de lo extraordinario está lo ordinario y lo habitual. Quiere decir que este es un periodo, y lo voy a simplificar, donde lo extraordinario va a ser el estado habitual. Quiere decir que estamos pasando momentos muy fuertes, donde se levantó la frecuencia, donde estamos a punto de dar el salto evolutivo. A ver, siempre cuando uno tiene que superar, cuando uno evoluciona, a veces hay caos. Y por eso estamos pasando esta etapa de caos. Esta etapa donde vamos a dar el salto evolutivo, donde vamos a estar en la trascendencia. La estación verde, los mayas la usaban una estación de sincronización y de armonización evolutiva. Entonces, donde hacían la selección de las semillas y empezaban a seleccionar la que quedaba para alimentación, la que se tiraba, que no servía, y la que se guardaba para la próxima siembra, que eran las mejores para sacar cada vez mejores frutos. A ver si se entiende. Estamos en esta etapa de selección de lo que vamos a usar para utilizar ahora, lo que vamos a desechar de nuestro país y lo que vamos a tener guardado para poder tener nuestra próxima cosecha de mejor calidad. Piénsenlo esto a nivel político. Estamos en esta etapa de selección de las semillas, la con la que vamos a alimentarnos, la que vamos a desechar y la que vamos a guardar para sacar, dar nuestro salto evolutivo. Entonces, estamos en un periodo bastante importante. La trecena pasada, que fue la trecena de la luna, muy potenciada, porque la trecena de la luna, con la energía del año luna, todo se potencia. Y esta también, si bien no va a ser una trecena tan zarpada, diría yo, es donde Argentina está como el propósito. Entonces, quisiera decir, Argentina, el propósito de todos en el país. A ver cómo levantamos esto, cómo estamos viendo que el barco se hunde y vamos a poner todos, de todos lados, las intenciones para tratar de tapar el agujero para rescatar ese barco y que no se vaya a pique. Entonces, Argentina, el propósito de estos trece días y el desafío, que es el día martes 18, o sea, mañana, es la noche. Este desafío es mañana como energía más fuerte, más importante, pero impacta todos estos trece días. La noche, la noche que es el dinero. Mañana importantísimo día donde el dinero está totalmente bipolar y donde nos va a quitar el sueño. La noche es los sueños, es la utopía, es con querer soñar que algo se haga realidad. Son los miedos, es lo que nos da pánico también. Está en un estado muy, muy bipolar, lo que quiere decir que todos estos trece días el dinero nos va a tener en jaque. El dinero nos va a tener en jaque. Y justo creo que mañana, si no me equivoco, es un vencimiento del EVAC o algo así. Así que mañana el dinero va a ser el que más movilizar la Argentina. Estos trece días el dinero como desafío, como obstáculo a superar en la Argentina. Estos trece días el obstáculo de la Argentina es el dinero. Cómo conseguir el dinero, cómo estabilizar el dólar, cómo aquietar los mercados. Estos trece días va a estar en la cabeza de la política del país. Porque en el tres, cómo se asiste a Argentina desde los políticos, la semilla desde los políticos. Entonces, todos los políticos de Argentina con la mirada en Argentina estos trece días donde el obstáculo es el dinero. Cómo conseguimos el dinero, cómo frenamos el dólar, cómo estabilizamos los mercados. O sea, estos trece días va a estar esto en el candelero. ¿Qué problema hay en la forma de que lo vamos a hacer? Vendiendo, hay ventas. A ver, hay que tener cuidado porque la serpiente es rápida. Es una energía rápida y de venta. Y es una energía donde no da puntada sin hilo. Entonces, a ver, va a haber esta desesperación por conseguir dinero y atrás de eso puede ser que hipotequemos el país más de lo que está. Ojo al piojo, abrir los ojos ahí. La serpiente ávida de poder, queriendo sacar ventaja, no dando puntadas sin hilo. A ver, queriendo conseguir este propósito que es estabilizar a Argentina, ahí se puede ir. El país entero vaya a saber qué se va a firmar, qué se va a ceder. Hay que estar muy atentos a eso. La serpiente a mí me abre justamente que es de color rojo, me pone el semáforo en rojo, alerta acá, que nos venden para conseguir, para estabilizar ese obstáculo que pone el dinero en estos 13 días. La fortaleza interna está marcada por el enlazador de mundos. Y entonces quiere decir que la fortaleza, tenemos una fortaleza para, estamos con la fortaleza interna como para dar un cierre de ciclos, pero vamos a estar todo el tiempo viviendo un momento presente. O sea, no vamos a poder tener tiempo de pensar en cerrar, porque vamos a estar todo el tiempo pensando lo que viene, lo que viene aquí, ahora, aquí, ahora, aquí, ahora. No se puede pensar a largo plazo. Y en largo plazo estoy hablando un mes, dos meses. O sea, estos 13 días se va a pensar el día a día, el minuto al minuto, no se va a poder planificar ni siquiera para noviembre, diciembre. Estamos en el aquí y en el ahora. Y esto va a estar activado, la energía del enlazador de mundo, ustedes saben perfectamente que es la energía natal de Macri. O sea, Macri activando esta corrida permanente de estar aquí, estar aquí, estar aquí, en el momento, en el momento, en el momento, sin poder descansar ni planificar, ni poder soñar con que algo a largo plazo. Estamos en momento presente. Todo el tiempo es el poder interno de estos días y así nos van a tener, viviendo el minuto a minuto. En el tono 6, lo que marca nuestro ritmo, la mano. La mano es ritmo, es energía de sanación. Sí, es energía de sanación, pero también de exigencia. O sea, la exigencia va a ser lo que nos marque estos 13 días. Muy exigidos, yo calculo que por el Fondo Monetario, muy exigidos por la plata, la gente muy desesperada y muy exigida. Y lamentablemente tengo que decirles que también estos 13 días va a haber garrote, represión, palo, manifestaciones con inconvenientes. Esto ya está siendo moneda corriente, ya nadie se asombra. El otro día en Zárate con esto de la presentación del Teatro Coliseo del Babi Echecopar, gente se juntó ahí para repudiar este ser que la verdad que me parece totalmente despreciable. Bueno, había muchísimos policías ahí para custodiar a este señor que destila odio por las venas. Bueno, se armó un gran palazo que creo que no sé si salieron en los medios. Acá en la zona sí, yo soy de Campana. Pero bueno, quiero decir que esto va a ser moneda corriente y que cada vez se va a estar escondiendo más. Ya muchos medios ni siquiera hablan del tema. Ya estamos normalizando, desgraciadamente, estamos normalizando la represión, los palazos. Estamos normalizando las calles llenas de gente como si eso fuera normal. O sea, la protesta está normalizada. Y quiero decir con esto que a los funcionarios no se les mueve un músculo con las calles que revientan de gente protestando, diciendo que ya no quieren más esto, basta. Pero bueno, parece que están ciegos, sordos, mudos, inmutables ante lo que sucede. En el tono 7 de cómo vamos a resonar todos estos días hasta el 29 de septiembre es con la estrella, que es la energía de la política. O sea, todos estos días van a estar muy, muy politizados, como venimos, pero bueno, resonando desde la política y queriendo salir de este espacio de dramatismo. La estrella tiene que tomar decisiones y no las toma. Tiene que tomar decisiones y no las toma. Y nos tiene enredados en un estado de dramatismo permanente. Entonces, un dramatismo que nos va a tener estos días en estado de vilo, que nos va a tener así en estado de alerta, porque hay decisiones que no se toman, que a mí entender, las decisiones que se tienen que tomar es el cambio de rumbo político, que no se toman y que nos van a tener en un estado de dramatismo. Como siempre, el día en la luna, en la realidad, la luna en el 8, que habla de un estado de ciclotimia donde vamos a estar todos los días, donde estamos alterados y muy emocionales por las boletas impagables, es por la realidad social, porque no alcanza la comida, porque al que sí le alcanza y que llega rajuriando a pagar todo eso y tiene que movilizarse para trabajar, está impedido por un montón de manifestaciones sociales. Entonces, molestándonos unos contra otros sin poder ver, sin poder ver que la molestia no somos nosotros, los ciudadanos comunes, sino que esta crisis socioeconómica es la que provoca este gran malestar entre todos los ciudadanos del país. En el tono 9, la mente, tenemos el perro. En la mente, eso ya va a ser el día 25. Si no tengo mal entendido, creo que el 25 es el paro general. Bueno, el perro es la energía de los valores, recuperar los valores, la lealtad, la fidelidad, el compañerismo, son los valores, pero en la mente. Acuérdense que el perro también es el tirabombas, el que tira la piedra y esconde la mano cuando no está en eje, es el manipulador. Puede haber alta manipulación de medios con respecto al paro general. Puede haber gente manipulada tras ese paro con que se suma a esta protesta que es sentida y que es real y que es necesaria, pero muchos quieren sacar partido de esa situación. Puede haber disturbios también y donde alguien sea el que dispare la primer piedra del gran disturbio, pero que esté ocasionado por los mismos del gobierno para justificar los palos que vengan después. El día 26 del 9, el mono, el mono en lo concreto, en lo laboral. O sea, esta corrida, este desbarajuste, de esta movilización del dólar, lo único que va a traer como beneficio a los grandes empresarios es bajar el costo laboral, lo que yo llamo flexibilización laboral. También el mono trabaja la flexibilización. En el 10, que es el tono de lo concreto y es el tono del trabajo. También el mono nos puede tener altamente cara cúlico, yendo a trabajar con una tremenda cara de culo porque cada vez la plata rinde menos, porque cada vez hay que trabajar más horas, porque si te quejas podés quedar afuera y esto va a traer esta cosa de rigidez y caraculismo y enojo, pero también beneficia a los altos empresarios la subida del dólar en lo que sea costo laboral. En el 11, energía de liberación, liberar karma. Liberar karma es una trecena para liberar karma. Tenemos al humano en el 11. La energía de liberación en tono de liberación. La energía que tiene Argentina este año. Ideas de liberarnos. Entonces, es una trecena donde empezamos a vislumbrar cómo liberarnos de este karma que tenemos, que es siempre volver a lo mismo, estas subidas y bajadas de Argentina, recuperarnos y caer siempre en el mismo pozo cada tantos años. En el tono 12, que es lo social, lo social, está, ven, el caminante del cielo, que es el aventurero, el movimiento, mucho movimiento social estos 13 días, muchísimo. La sociedad en movimiento permanente. No sabe muy bien a dónde va, pero, o con quién va, pero va, va, va. No quiere quedarse quieta, avanza, 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 se manifiesta, se moviliza, muchísima movilización estos 13 días. La política no sabe para dónde ir, no sabe. No sabe con quién va, ni a dónde va, ni cuál es el él. Está a la deriva, en una cosa de salgo a ver para dónde, no tengo idea, no tengo rumbo cierto. Es como un mochilero. Agarraron la mochila de la Argentina, se la colgaron al hombro y están viendo para cada día a ver a dónde van. Si se suben al tren, al avión, si avanzan, si no avanzan, si se instalan con la carpa o se meten en un hostel o en un hotel. Así simbólicamente. No quiero decir que los que nos gobiernan no tienen ni idea a dónde ir. Es un plan que se hace todos los días. Algunas están pensando para dónde seguir. No hay estrategia, no hay plan. Estamos a la deriva, en una aventura total. Lo de ser aventurero suena bien para un adolescente en un viaje, pero no para un país. No para un país donde hay 44 millones de argentinos esperando que los gobernantes den una respuesta y que nos salquen de una situación de crisis. Pero estamos así, como mochileros, sin saber dónde vamos, ni con cuánta plata contamos, ni cómo vamos a, si vamos a comer al día siguiente o dónde vamos a parar. Así está la Argentina, lamentablemente, y en estos días se va a ver clarito. Después de estos días, acuérdense que les dije que estamos en el Castillo Verde, que esto comenzó con la trecena pasada, o sea, perdón que mire acá, desde el 4 de septiembre, y esto va a durar hasta el 25 de octubre. De acá, desde el 4 de septiembre hasta el 25 de octubre, es que entramos en este Castillo Verde. El centro del castillo, porque son del Solquín, del Solquín quisiera mostrar a ver si tengo alguna foto del Solquín para hacerle representativa. El Castillo Verde se ubica en la columna acá. Este es un Solquín. Entonces, el Castillo Verde se inicia acá, en la columna 11, y ahora estamos parados acá, acá, en la columna 12. O sea, hay 13 columnas. Empieza el Castillo Verde en la columna 11, y el centro de ese castillo es la columna 12. ¿Qué es el número 12? Lo social, lo político, el país, el barrio, la ciudad, el dar desinteresadamente. Entonces, el centro, la estrategia, lo neurálgico, va a estar todo puesto en lo social y en lo político hasta el 25 del 10. Entonces, ¿en qué forma? En una forma de selección de con qué nos quedamos, qué nos sirve y lo sacamos, y qué vamos a guardar para poder crecer, expandirnos y progresar y dar gran salto evolutivo. Estamos, acuérdense, en un periodo donde lo habitual, donde lo extraordinario se hace habitual. Donde lo extraordinario se hace habitual. Donde lo extraordinario se hace habitual. O sea, estamos siempre a este nivel como algo cotidiano. Cuando uno entra en estado de estrés es porque el cuerpo reacciona como para un ataque, como para un ataque, entonces larga toda una adrenalina que va a verazos y piernas. Cuando uno entra en estado de estrés es porque esa necesidad, esa sensación de ataque está permanentemente en nosotros y estamos con esa adrenalina todo el tiempo que hace que entremos en estado de estrés. Quisiera decir que el país entró en estado de estrés. Estamos todo el tiempo en tiempo de alerta como algo normal y habitual. Lamentablemente. Estos 13 días culminan el 29 con la escena del mago, donde sentimos que hay una depresión generalizada, donde sentimos que vinimos dando, dando, no recibiendo, y donde nos hemos inmolado en este cambio que nos está llevando a las profundidades. Lamento, la verdad, lamento muchísimo. Quisiera decir otras cosas más pum para arriba. Pero, bueno, esta es la realidad que nos toca. Igual, de cualquier manera, es mi visión del calendario maya. Pueden consultar otra gente que haga lecturas desde otros lugares, o con tarot, o con astrología convencional. Esta, lamentablemente, es mi interpretación del calendario maya para la Argentina, que va desde el 17 de septiembre hasta el 29 de septiembre, inclusive. Mi nombre es Alejandra Dipp. Suscríbete a mi canal. Compartí si te interesa la información. Y dale un like a mis videos. Les agradezco mucho. La verdad, quisiera compartir mejores noticias, pero esta es la realidad que tenemos. Y, bueno, mejor acompañémosnos y sepamos en dónde estamos parados. Les agradezco mucho que me sigan, y nos vemos el próximo video siguiendo esta estación verde. Estamos en los periodos extraordinarios para la Argentina. Un beso grande. Un beso grande.